Ay, mi amor Tengo ganas de tomar ¿Quién me quería acompañar? Venga yo le invito un bote Hoy me quiero encarachar Mis amigos sin pintar Que no se agrande el bolote No tengo muchos amigos Son pocos pero escogidos Porque hay mucho corriente No conozco los motivos Ni lo que se traen conmigo Porque nunca hablan de frente Siempre he sido agradecido Los que han andado conmigo Saben que no me he rajado Le doy la mano al caído Si miro que anda cogido Sabe que siempre he jalado No conozco los motivos Tengo costumbres de rancho Porque nací allá en Durango En el monte al pez de un cerro Y mis padres me enseñaron Que si alguien me da la mano No la muerda como el perro A los conozco los que se fueron Y que ya nunca volvieron Su amistad era muy falsa Conmigo se divirtieron Conmigo se divirtieron Hasta en mi mesa comieron Y ahora hablan a mis espaldas Llevo muy alto mi frente Porque no he sido corriente La humildad no me ha faltado Respeto a quien me respeta Ya de que se pasa la neta A Chihuahua lo he mandado Aquí sigo paso a paso Cuando le temo al fracaso El que persevera alcanza Mi mano para el amigo No soy mal agradecido La vida es una balanza Ahí quedó mi confusión Se coordinan a sus hombres Por ahí de nuestra pura inspiración Costumbre de revancias se llamó pues